¡Feliz aniversario, Ángel Ozonio! Una vez y otra vez, con la bendición divina, la agrupación Muracarana, y ahora con el ángel de la canada, ¡André Ozonio! ¿Quién quiere ser? A ver, déjate las manitas arriba, 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 arriba. ¡Fuelas, Hugo Álvarez, Lucía! ¡Vaña, vay, vay, vay! ¡Vaña, vay, vay! ¡Vaña, vay, vay! ¡Vaña, vay, vay! ¡Llora ya, sí, ya querido! ¡Tira manos arriba y arriba! ¡Vaña, sí, ya está mal! ¡Ale, ale! El patio, cena mi pueblo Si Dios lo quiera, sí, ángel El patio, cena mi casa Mañana cuando me vaya Mañana cuando me muera Ya no volveré Ya está hablando de ella ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Pocarilla! Y ganarás, sufrirás Si me has querido Si me has andado O por lo contrario Buscar más consola en otros brazos Pero el amor Como este de tu chiquito chiquito Nunca lo encontrarás ¡Fuelo Romero! ¡Ay! 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 ¡Lámanos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Lámanos arriba! ¿Dónde está la gente que quiere regalo? ¡Vérmalo aquí! Ahí está regalita, ahí está ¡Ya! No se va a llorar cuando me vacío ¡Cómo dice! Pásate cuando me aleje ¿Vas a llorar? ¡Llórame! Si me has querido ¡Ah! 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 ¡Ah!